¡Suscríbete al canal! 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 ¡I subscribing! Rebot ¿O sí? Eh, le palla tiró una doble. No, 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 no. No, Burgos lo harraste. No, no lo harraste. Y después tenemos un heal que si está por debajo del 40% es una barbaridad. Baiteamos varón o que? Podemos baitearlo o podemos hacerlo. ¿Qué es tan malo? ¿Podemos hacerlo? Como quieras. Hacelo. Si no solo este no. ¿A dónde? Y podremos pushar todo y terminar de destruir todo. Tratar de ganar. Estoy en el coso del juego. Todos vamos a ganar culer. No. 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 Easy. Easy, easy. Y el esposo es Rixi